Este tercer módulo titula cómo desarrollamos las habilidades cognitivas en función a ello vamos a establecer cuáles son las mejores estrategias que podemos aplicar en el aula para conseguir un óptimo aprendizaje en este sentido vamos a ver las estrategias a nivel pedagógico y las estrategias a nivel aprendizaje ambos centrados ya sea en términos metodológicos y en términos de habilidades todas ellas como objetivo de buscar un aprendizaje significativo aprenderemos la existencia de técnicas algunas estrategias como pueden ser resúmenes en función a la metodología que vayamos a aplicar al finalizar el módulo ustedes alumnos podrán conocer precisamente cuáles son esas estrategias y en función a las variables que se consideran en el aula poder aplicar las más adecuadas para su población